Corintios 4.1 Tenganos los hombres Por servidores de quien? De Cristo Y administradores de los misterios de Dios La meta del pastor hermano No es complacer a las ovejas Sino alimentarlas No traiga entretenimientos No se venga aquí a contar chistes A contar historietas A hacer reír Esto no es un show No venimos a distraer al pueblo Venimos a alimentarlo Cuando nos sentamos a la mesa Queremos que nos sirvan comida Que nos alimenten Que haya buena sazón No nos gusta la comida simple A menos que uno estén enfermos Para ir a una dieta le toca Pero cuando uno viene a oír la palabra Uno no quiere un chistecito Para reírnos Vamos y buscamos un cómico Lo que queremos es palabras de Dios Alimento sólido Aleluya No venimos a hacerle cosquillas No venimos a hacerle cosquillas En los oídos a la gente Para que la gente después se vaya diciendo Ese pastor me gusta porque es chévere Amén Si lo que venimos a nutrir las almas No ofrecerle cosas livianas Como golosina Sino la leche espiritual No adulterada Para que ellas puedan crecer En el Señor En el Señor Y ser salvas Gloria al Señor Jeremías 23 1 4 dice Hay de los pastores que destruyen Y dispersan Las ovejas de mi rebaño Dice Jehová Oye esta palabra Me llamó tanto la atención Porque yo he encontrado En muchos lugares gente Que dice aquí Que son pastores Que destruyen Y dispersan Las ovejas Aleluya 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 Le entregaron un grupo de 40 Y ahora tiene 10 Y está diciendo Jehová limpia la iglesia La única manera de limpiarlo Es sacándolo a usted Si porque Por culpa suya se han ido Porque es un pastor Como dice aquí la palabra Que destruye y dispersa Las ovejas De mi rebaño Dice Jehová Por tanto Así ha dicho Jehová Dios de Israel A los pastores Que apacientan Mi pueblo Vosotros Dispersasteis Mis ovejas Y las Espantasteis Y no las Y no las Y no las Serán mal Ni se amedrentarán Ni serán Menoscavadas Dice Jehová Dice Jehová Dice yo Las recogeré Y crecerán Y se multiplicarán El deseo de Dios Es que el rebaño Crezca Es que el rebaño Se multiplique Es que haya avance Es que haya avance Es que haya crecimiento Integral Integral Dice y pondré Pastores Que las alimenten Que las apacienten Es aquí el 34 2 Dice Hijo de hombre Profetiza Contra los pastores De Israel Profetiza Y di a los pastores Así ha dicho Jehová El Señor Hay de los pastores De Israel Que se apacientan A sí mismo Usted ve que hay pastores Que se apacientan A sí mismo Hay los que destruyen Hay los que espantan Los que corren Las ovejas De la congregación Las que no las dejan Llegar al aprisco Las ovejas Le tienen miedo Y tienen espantadas Y entonces Una oveja Espantada Por ahí Encuentra Un oso Un lobo Un león Encuentra Una doctrina De error Y allá Y allá se refugia Porque fue espantada Del rebaño Porque el que estaba allí No le dio Palabra pura Porque no las apacentó Y ahora encontramos A otro Que se apacientan A sí mismos O sea Todo cuidado Para él Sírvame Amén Colabóreme Traigame Demen Atiendame Sírvanme Llegó el chacho Aquí Qué terrible Hermano Eso es apacentarse A uno mismo Dice No apacientan Los pastores De Israel Dice No apacientan Los pastores A los rebaños Comeis la grosura Y os vestid De la lana La engordada Degolláis Mas no apacentáis A las ovejas Cuántos De De los muchos pastores Mami Al que le ven algo Le sacan prestado Para comprar La casa Para comprar El carro Y luego No le devuelven La plata La degollaron Después de que Le quitaron La lana Le pasaron La cuchilla Por el cuello La mataron Dice Comeis la grosura Y os vestid De lana La engordada Degolláis Mas no apacentáis A las ovejas No fortalecéis A los débiles Ni curáis De la enferma Qué tremendo Hermano Dice No vendasteis La perniquebrada No volviste Al redil La descarriada Ni buscasteis La perdida Sino que Os habéis Enseñoreado De ella Con dureza Y con violencia Con la espada En la mano Y andarán Errantes Por falta De pastor Y son presa De toda la fiera Del campo Y se han dispersado Anduvieron perdidas Mis ovejas Por todos los montes Y en todo collado alto Se fueron a Adorar ídolos Y en toda la paz De la tierra Fueron Esparcidas Mis ovejas Y no hubo Quien las buscase Ni quien Preguntase Por ellas Porque no había vuelto Por tanto Pastores Oí palabra De Jehová Vivo yo Ha dicho el Señor Que por cuanto Mi rebaño Fue Para ser robado Y mis ovejas Fueron Para ser presa De toda la fiera Del campo Sin pastor Mis pastores Buscaron Mis ovejas Sino que Los pastores Se apacentaron A sí mismo Y no apacentaron Mis ovejas Por tanto Oh pastores Oí palabra De Jehová Así ha dicho Jehová El Señor He aquí Yo estoy Contra los pastores Y demandaré Mis ovejas De su mano Y les haré Dejar De apacentar Ovejas Y mis pastores Y dice Ni los pastores Se apacentarán Más de sí mismo Pues yo Libraré Mis ovejas De su boca Y los serán Y no serán No le serán Más por comida Oye Por eso hay gente Que Dios Tiene que permitir Que haga Que pase algo Porque ellos Están mal Y de pronto Sale un escándalo Y de pronto Se le mete el diablo Y hace la división Y de pronto Sale con herejía Y de pronto Cae en adulterio En fornicación Porque lo que han estado Es sirviéndose Del rebaño Reposados Vistiendo Comiendo bien Manteniendo bien A su familia De la lana De la oveja gorda Y a la que no tiene lana La han espantado Bueno esto es Palabra dura Esto es duro hermano Y Dios nos lo está Diciendo a nosotros Y dice Les haré dejar De apacentar Oveja Cuantos Que apacentaban Ya no están Apacentando Porque han caído Ha ocurrido Un escándalo Dios los ha sacado Porque Dios Se cansó Porque estaban ahí Aparentaban muy bien Y a veces A veces como Mostrando una falsa humildad Venimos al culto así Como que ya Ni podemos andar Ay hermano Dios te bendiga Que dulzura Pero que tigre Que está por dentro Hermano 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 Dios nos está llamando Yo no sé Pero yo estoy siendo Revolucionado Yo desde que llegué aquí Yo no sé Pero aquí hay algo especial Dios nos está Revolucionando Dios no quiere Que nosotros Volvamos igual allá Que seamos Las mismas Las mismas Bultos de carne No, no, no No más Bultos de carne No más No más Apacentarnos A nosotros mismos No más Fiestas muertas No más Ofreciendo Pan con levadura Aleluya Participemos De la nueva masa Masa sin levadura Masa sin hipocresía Vengamos a adorar a Dios Vengamos de verdad A Dios Seamos pastores responsables Gente de verdad Que le duela Aleluya El apóstol Pablo El perdón El apóstol Pedro Reto a sus compañeros pastores Apacentar con responsabilidad Con integridad Aleluya Cuidando De ella voluntariamente No por fuerza No por ganancias Sino con ánimo pronto El pastor responsable Es responsable De como guía el rebaño Porque la Biblia dice En Hebreos 13 17 Obedeced a vuestros pastores Sujetaos a ellos Porque ellos velan Por vuestras almas Usted cree Oveja Oveja Cree que su pastor Que está ahí Que usted lo está viendo Vela por usted Se preocupa por usted Le da buena palabra Tiene vida Su pastor está vivo Su pastor tiene vida Cuando viene al púlpito Tiene vida Es de los adoradores Es de los que interceden O de los que se duermen En las plataformas Aleluya Dice Sujetaos a ellos Porque ellos Velan por vuestra alma Como si Como quienes Han de dar cuenta Gloria al Señor Tenemos que dar cuenta Dios Por ese rebaño Que nos entregaron Por esa iglesia Por ese Presbiterio Por esa supervisión Por ese cargo De oficial Que tenemos Tenemos que darle cuenta A Dios Como hicimos Como actuamos Como entramos Como salimos Como usamos Los medios económicos Los usamos para nosotros O para el engrandecimiento De la obra De eso tenemos que dar cuenta Y puede ser que ya Estemos a un pasito De estar allí Rindiendo cuentas De todo lo que nos pasó Por la mano ¿Qué hicimos Con esos Recursos? ¿En qué nos invertimos? ¿Qué estamos haciendo Del tiempo? Alabanzas Al Señor Aleluya El pastor Responsable No guía A sus ovejas Desde atrás Sino Desde De adelante Del frente Dice Dice la Biblia En Juan Diez Cuatro Mis ovejas Me siguen Van detrás Él va al frente El verdadero Pastor Va al frente No va atrás No está por allá En una oficina No está pastoreando Por teléfono El verdadero Pastor Huele a oveja Se mete dentro Del rebaño Porque tiene que darse cuenta Cómo está la oveja Cómo está caminando Si tiene alguna Plaga Si tiene alguna Enfermedad Si hay mosca Que le están dañando Pero para eso Tiene que meterse Al rebaño Aleluya Muchos pastores Muchos pastores Llegan a los templos Y se meten A la oficina Y el culto Andando Y ellos ahí Y solo salen Cuando van a predicar Quite esa costumbre Yo no sé Quien le enseñó Quien le dio Ese mal ejemplo Sálgase de allá Y váyase al altar Póngase a buscar a Dios Póngase a adorar a Dios Que cuando empiece el culto Usted esté fresco Usted esté ungido Usted esté Con Con toda la libertad De adorar Aleluya Aleluya Pablo dice Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto Te salvarás A ti mismo Y a los que te oyeren Lo que aprendiste Le dice Pablo A Timoteo Y recibiste Y oiste Y visteis En mí Esto haced Eso es ser un ejemplo Y le está diciendo Lo que usted escuchó Lo que usted vio en mí Que ha visto de su pastor Ha visto transparencia Ha visto diligencia Ha visto sabiduría Ha visto la gracia de Dios Pablo le dice Lo que usted vio en mí Hágalo Practíquelo Síguelo Síguelo No tenía temor De que la gente Lo imitara Porque se había Conducido Como un hombre Íntegro Tenía credibilidad Un líder Sin Sin integridad No tiene credibilidad Samuel Con la persona Con la persona Que no es Porque algunos Andan con jóvenes Con hermanas Algunas hermanas Con hermanos Eso no es correcto Usted Está dando Tal vez no esté haciendo Quizás algo grave O algo malo Pero está dando Mal ejemplo Está dando Pecado de apariencia Está dando Una apariencia No de un hombre De Dios No de un hombre Íntegro No de un hombre Apartado Del mal No de un hombre Que tiene que saber Que lo están observando Que lo están mirando Y que debe conducirse Con temor Y con temblor Y con integridad Con honestidad Con transparencia Porque está aquí Para engrandecer La obra de Dios Para exaltar Al que le llamó A su obra Aleluya Gloria a Cristo Jesús Aleluya Pablo le dice A los tesalolicenses Vosotros sois testigos Y Dios también De cuan santa Justa E irreprensiblemente Nos comportamos Con vosotros Los creyentes Así como también Sabéis De que modo Como el padre A su hijo Lo exhortábamos Y consolábamos A cada uno De vosotros El pastor Debe ser Protector La oveja Son casi Indefensas Ante los depredadores No pueden correr No pueden morder No pueden patear O brincar Cuando son atacadas En lugar De esparcirse Se juntan Y en alguna manera Esto las hace Presa fácil Por eso Ellas necesitan De un pastor Necesitan De hombres cristianos De hombres Nacidos De nuevo De hombres Temerosos De Dios De hombres Que aborrezcan La avaricia Amén Esos creyentes Esos creyentes Necesitan De un protector Amén Que los proteja Del error De la herejía De los ataques De los lobos De hombres Que son como lobos Que son como osos Que son como leones Y también Y también que los proteja Porque muchas veces Y el apóstol Nos lo advirtió En hechos 20 30 Y de vosotros mismos Se levantarán Hombres que hablen Cosas perversas Para arrastrar Así a sus discípulos De nosotros También se pueden Levantar Y se han levantado Hombres Dañados Caídos Perversos Que hablan cosas Perversas Porque un perverso No puede salirle Otra cosa por su boca Perversidades Un árbol bueno No puede dar Malos frutos Ni el árbol malo Puede dar frutos buenos De acuerdo a la naturaleza De acuerdo a su condición Por eso hay mucho Que se han dividido Que se han querido Quedar Con el templo Con las propiedades De la obra de Dios Se sienten Amos y señores Sienten que ellos No trabajaron Para Dios Que trabajaron Para ellos Que hicieron Un patrimonio Y la obra de Dios El rebaño de Cristo No es suyo No es mío No es mi patrimonio Es la iglesia De Cristo Cuidado Así como hay lobos Por ahí Por fuera También dentro De nosotros Pueden Haber Hombres y mujeres Perversas Que quieran Dañar el rebaño Aleluya La oveja La oveja La oveja es débil Y le falta Sentido De preservación Propia Gloria al Señor Usted ve Que a veces la oveja Es como inocente Y oye lo que le diga Cualquiera Por eso el pastor Tiene que estar ahí Gloria al Señor Porque si no Van a ser Víctima Y también Que si uno Las maltrata La oveja es tan débil Que ella fácilmente Se quiebra Espiritualmente Y puede morir Por ello el pastor Debe Conocer El estado espiritual De las ovejas Por eso es que nosotros No podemos llegar Con retajilas Y con cosas Al culto No nos podemos Referir Despropiadamente De las ovejas Quizás usted Quiera darle Un garrotazo A un lobo Que lo ve Por ahí Disfrazado Pero Él es astuto El lobo Pero las ovejas Son inocentonas Y ellas Tienen ahí La cabeza Y al que le cae El palazo Es a ella Y a quien afecta Es a la oveja No al lobo Aleluya Amén Así que Jesucristo Es el ejemplo Perfecto La figura Del pastor fiel Por eso Es el príncipe De los pastores Es el gran pastor El gran rescatador El gran rescatador El líder guardián Y protector Y confrontador Y fortalecedor De nuestra vida Ese es el Señor Jesucristo Nosotros Nosotros debemos Ver esta verdad Con seriedad Y ver Cuán grande Es La responsabilidad Que tenemos En nuestro ser Como pastores Pero también Los creyentes Deben Tener discernimiento Para conocer Quien es pastor Y quien es un lobo Disfrazado De pastor Quien se mete A un rebaño Solo para Apropiarse De las ovejas Más débiles La iglesia Debe estar Despierta Los creyentes Deben estar Despiertos Deben tener Oídos Bien afilados Para oír Cuando el pastor Le está enseñando Algo que no es Palabra de Dios Y cuando No se está Conduciendo Conforme al ejemplo Que tenemos En las sagradas Escrituras Y reaccionar Y acudir A la autoridad Inmediata Para que el rebaño No sea dispersado Aleluya Así que el pastor Debe ser un buen ejemplo De excelencia En palabra Conducta Amor Espíritu Fe Pureza Gloria al Señor Y dice Lo que Aprendisteis Y recibisteis Y oíste Y viste en mi Esto haced Y el Dios de paz Estará con vosotros Aleluya Una vida irregular En nosotros Anulará El esfuerzo Más grande Que hayamos Hecho En el púlpito Todo lo que Hayamos Hecho Edificado Como dice Eclesiastes Una pequeña mosca Echa a perder El perfume Del perfumista Amor Y Dijo S